Siga, que yo voy detrás de usted. Y menos mal que encontramos al hombre aquel de la máquina, que se vino a llevarnos por... ¡Vamos, hermano! Al menos no seas pesada, Vicky, sabes que no puedo. Es una cosa que está muy contenta, porque es un perro. Un perro, ¿no? Papá, cuéntame, ¿cómo ha sido lo de tu propiedad de un hombre como un roble? Sanísimo, si fue de la impresión, al oír por la radio que estaban dando el golpe. No me digas. Sí, se levantó y pidió el uniforme, ¿verdad? Yo no sabía que fuera militar. Estaba retirado. El uniforme de la guerra, el del 36. Sí, 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 es que quería ir a tomar el ayuntamiento. El alcalde, los concejales, todos rojos, con la jodida democracia. Perdón, padre. No, 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 si yo pienso como usted. Vamos, vamos para la chimenea. Pues sí, se puso la boina, se puso la camisa, se puso el correaje. Estaba acabando de abrocharse las botas y de pronto se miró en el espejo y el infarto. Claro, claro, de la alegría. Padre, no desbarre, que ya le conocemos cuando le da patriótica. No, si tiene razón, al menos ha muerto feliz, ilusionado. Gracias. Peor lo vamos a pasar nosotros, porque ahora, ¿cuándo se va a poder dar otro golpe? Sí, no parece fácil. Ah, pero yo me largo. De mí no abusan más ni la hacienda ni los sindicatos. Yo vendo todo y me llevo el dinero a Chile. Padre, almo. No, yo te he dicho que no, y no me metas el jamón debajo de los ojos, leñe. Perdón, perdón. Pues no sabe usted lo que se pierde, cerdo ibérico, de pata negra, guiado a bellota. A bellota, a bellota, solo bellota. Mi padre solo estaba a bellota. Es un momento que a mí me gusta el jamón, pero tengo que decir la misa. ¿Y cómo voy a decirla si no estoy en ayunas? ¿Qué misa? Es una idea de Luis José. Pensó que siendo el padre galvo nuestro capellán, podría decir la misa por tu pobre padre. No, no, yo de Luis José no quiero nada. Ni misa sin la vacuna, cruz y raya. Sí, sí, claro, yo te comprendo. Pero ha pasado ya mucho tiempo. Cuatro años. Por eso. ¿No crees que haya día el momento de perdonar? ¿Pero cómo va a perdonarlo? ¿Usted sabe cómo se escapó su hijo de aquí, escondido en un camión de cerdos? Don Luis José no se escapó de Doña Chus. Se escapó del padre de Doña Chus, que en paz está así. ¿Pero quién es esta tía para insultar a mi hermano? Soy el ama de llaves del señor Marqués. Y si hablo así es por el cariño que tengo a los señoritos. Tiene huevos la cosa, mi hermano, el culpable de la separación. ¿No estaba su hijo en la cárcel y además por rojo? ¿No lo sacó de la cárcel mi hermano? ¿Soltando una pila de duros? ¿Pero qué mal genio tiene este tío tuyo? Mi hijo no estaba en la cárcel por rojo, sino por insensato. Que no es lo mismo. Bueno, digo la misa o no la digo, porque si no la digo, yo tomaría un poco de jamón, ¿no? Entonces llama don Luis José. ¿Pero no se había quedado en el cementerio? Está ahí fuera, con el segundo. No, pues no. Luis José no vuelve a poner los pies en esta casa. Un momento, un momento. Usted puede negarle la entrada en esta casa. Está en su derecho. Pero no puede negarle usted la entrada en la casa de Dios. Padre, es que si le dejo hablar, si le veo... No, me pierdo, me pierdo. No se arrepentiría, porque ha cambiado muchísimo. Ahora trabaja y todo, ¿verdad? Pero se ha montado una oficina y todo. No sabes lo que ha cambiado desde que ha salido del palacio. ¿Y por qué te dejaste quitar el palacio? Sí, lo vendí por cuatro perras, hija. Precio cultural. Pero estoy muy contento, ¿sabes? Porque alquilé un piso muy bonito y no pasó ningún frío. ¿Te acuerdas del frío del palacio? ¿Te acuerdas del pobre Luis José? Que tenía las manos siempre llenas de saballones. Lo recuerdo, pobrecito.